Himin de BTS quiere que les paguen a los ARMY. Muchos ARMY sueñan con trabajar en HYBE, BEIGH y T-Music, especialmente para poder estar con sus ídolos favoritos y ayudarlos. Desde estilismo hasta fotografía, hay muchos trabajos para los que los ARMY están bien equipados. Incluso Himin ve el potencial. Recientemente, Himin celebró el evento Sin Conexión, charla especial con Himin, para el diario de producción de Himin. Durante el fanmeetín, realizó una sesión de preguntas y respuestas. Un ARMY le pidió a Himin que realizara un concierto, del cual no estaba seguro ya que aún no tiene una discografía extensa. ¿Un concierto? Los conciertos de Jong y Jung fueron increíbles, ¿verdad? Sentí mucho. Necesito tener muchas canciones para hacer eso. No tengo canciones y no puedo simplemente cantar cuatro canciones seguidas, ¿verdad? A mí también me gustaría eso, pero... Oh, ¿quieres que alquile un lugar y simplemente camine? ¿Qué es eso? Eso no es un concierto. Acabas de decir, concierto, pero dime que simplemente camine. Finalmente, recomendó que los ARMY trabajen en VIGHIT Music. Sugirió que podrían agregar un nuevo departamento solo para que los ARMY envíen comentarios para poder saber exactamente lo que quieren. ¿Qué tal si consiguen un trabajo en la empresa? Ya sabes que hay departamentos. Puede ser el departamento ARMY, y puede ser un departamento que recopile comentarios, para que sepamos cómo se sienten los fans de inmediato. ¿Dónde podemos enviar nuestros currículums? ¿Qué tal si consiguen un trabajo en la empresa?